Este es el documento al que accedió de manera exclusiva F10 Noticias y dice lo siguiente. Cementerio Los Andes, Inmobiliaria Cantutanis, representado legalmente por el señor Luis Enrique Gonzalo Iturral de Moreno, localizada en el municipio de La Paz, lo que significa que todas las actividades administrativas técnicas legales gestionadas para obtener este documento se lo hace en el municipio que corresponde, en este caso dice de La Paz, entonces nunca lo hizo en Achocaya. ¿Pero qué significa eso? Según el alcalde de Achocaya, Manuel Condori. Para que nos quede claro entonces, si bien esta documentación es de 2000, estamos cuatro años, ¿verdad? Entonces, esta Alcaldía de La Paz quien da la autorización para hacer el movimiento de Tienes es lo que nos está queriendo decir. Este documento dice eso, exactamente, localizada en el municipio de La Paz. Y para tener esta documentación tiene que empezar todos los trámites administrativos en el municipio, al cual pertenece una institución como esta. El tema medioambiental que trajeron, me trajeron esta carpeta, cómo han obtenido el tema de la licencia de funcionamiento, están aquí todos los antecedentes y se ve y se refleja que ha sido coordinado con el municipio de La Paz en esa gestión del 2020 y aprobado con la gobernación en la gestión 2020 también. Sí, de acuerdo a la explicación, es La Paz quien autorizó el 2020 todavía en la gestión del exalcalde paseño Luis Revilla, quien dio luz verde al movimiento de tierras y edificación del cementerio Los Andes a la empresa Cantutani, que es acusada de ser la responsable de la masa morra que cayó en Bajo Yojeta y afectó a 70 viviendas y que lastimosamente dejó la muerte de una niña de 5 años de edad llamada Camila. Pero también quiero aclarar, tenemos una documentación de solicitud de cambio de jurisdicción, o sea, nos dice la institución queremos ahora sí pertenecer a Chocalla, ¿y en qué, en cuándo lo hace? Agosto 2024, 2024, acá tenemos la solicitud hecha por la institución, por la inmobiliaria, entonces pues acá el problema de límites va a seguir siempre latente hasta que no definamos y pues no sabemos, digamos, quién tiene control sobre los administrados. Es por ese y más motivos que el Edil de Chocalla pide a su similar de La Paz y Banarias poder establecer los límites entre ambas regiones y no descartó con incluso procesar a la empresa Cantutani.